hola amigos y amigas como va buenas noches buen viernes llegando a viernes a la noche acabo de terminar el partido entre racing contra gimnasia cancha de racing perdió racing y te digo que perdió bien el triunfo que se llevó gimnasia es terrible el triunfo lo necesitaba más gimnasia que racing gimnasia no está pasando por un buen momento perdió 4-1 contra estudiante que nada más y nada menos que su clásico perdió contra rocero central o sea realmente gimnasia necesitaba sumar racing por su parte bueno metió un equipo alternativo por así decirlo porque juega durante la semana la copa sudamericana contra guachipato entonces realmente gimnasia necesitaba sumar nada más y nada menos que encontrar así partido muy difícil qué falló es una muy buena pregunta qué pasó pensar qué qué este chico benjamín domínguez que mete el autor del gol el único gol que hubo lo quiso en su momento racing no sé por qué no se dio pero este chico es una joya que tiene gimnasia y realmente la está rompiendo y bueno realmente este chico tiene 20 años tiene y realmente en su momento lo quería racing no sé por qué no se dio por el momento no se dio mirá quién te mete el gol no y qué increíble lo que es el lo que es el fútbol la verdad que gimnasia bien ya te digo dos derrotas consecutivas noté yo acá estudiante y rocero central roger roger martínez fue titular esta vez junto con con la maravilla martínez el goleador hoy volvió disáceres un equipo alternativo racing un equipo alternativo que duró 45 minutos nomás porque en el segundo tiempo cambió cambió áreas tuvo que salir por un tema de lesión no sé qué por cuántos que sé qué le pasó pero sintió como un pinchazo en la pierna derecha y por lo que vi yo en la tele no y bueno entró campese entró almendra entró carbonero y entró salas salió arias arias su culini solari y este chico creo que es barrios la verdad para barrio no es chico tiene 25 años no sé si es un es el refuerzo que tuvo racing pero no sé no flojo lo vi a racing hoy muy incómodo entre roger martínez y adrián martínez es como que si no se pueden complementar para mí son dos distintos uno roger martínez yo lo veo como segundo delantero y adrián martínez es más delantero goleador hoy estuvo una mala noche hoy no pudo embocarla eh sobre el final eh quintero me patea y no sé si para mí no fue penal de mi punto ahorita no fue penal y para el hincha gimnasia diría se hizo justicia eh porque te digo que gimnasia necesitaba sumar sí o sí está muy complicado gimnasia eh realmente bueno tuvo el penal en su chance de embocarla pero bueno la pegó el travesaño y después bueno se pega una patada viste y roja expulsión así de una a los 51 minutos del segundo tiempo pero la verdad que no sé a qué aspira este este racing pero la verdad que me pone contento por el triunfo que recibió gimnasia la verdad está muy complicado eh que más me sorprendo que la joya benjamín domínguez sigue en gimnasia ya te digo tiene 20 años eh es una joya importante raro que siga viste hay que mantenerlo todo chico viste que mayormente jugás bien en estos equipos se lo lleva cualquier club se lo lleva me sorprende que lo siga manteniendo y acá me hice una pregunta disacere lo puede racing lo puede potenciar disacere es una pregunta sería el indicado racing potenciar los disacere yo dije que disacere es un crack o sea yo lo veo a disacere y pareciera que tuviera 400 partidos y tiene disacere tiene eh tiene 22 años y pareciera que tuviera una experiencia increíble no sé si racing sería el indicado el 2 futuro de argentina es una opinión mía yo veo que este chico le digo este pibe la verdad que me da seguridad este disacere no sé si sería racing lo puede llegar a potenciar pero bueno vamos a ver eh si le dan continuidad ahora es complicado jugar una línea de 3 cuando vos venís jugando una línea de 4 con con la selección argentina porque no es lo mismo jugar una línea de 3 que jugar una línea de 4 ¿no? pero no sé complicado está eh a ver como queda la tabla de posición esto che riestra le ganó 3 a 1 a lanús miralo a riestra metiendo este triunfo barracas central 1 y estalleres 1 belgrano 1 unión 1 y gimnasia 1 racing 0 obviamente que ahora sí está pensando en la copa sudamericana este pero bueno hoy se le capó una chance racing está tercero con 17 puntos todavía sigue estando puntero huracán soy de la quema soy huracán que nada más y nada menos se enfrenta contra river mañana nada más y nada menos gimnasia está en el puesto número 15 con 13 puntos pero bueno racing hoy si ganaba si iba a 20 puntos y quedaba como único puntero pero bueno este lo que es el fútbol no está dentro todo ahí están todos ahí al ver tanto equipos este está todo parejo o un partido te puede definir y cambiar la situación tabla anual la tabla anual racita tercero por el momento clasificando la copa libertadores del año que viene y gimnasia está en el puesto número 18 con 29 puntos a 9 puntos de lanús que por el momento se está clasificando la copa sudamericana del año que viene y el tema de los promedios gimnasia está tranquila ahí está bien y el promedio del año que viene estaría complicado gimnasia está en el puesto número 24 arrancaría en el puesto número 24 este pero bueno esto recién empieza estamos en la fecha 10 quedan 17 partidos vamos a ver qué es lo que pasa creo que no tengo más nada que decir le mando un abrazo a todos gracias por todo como siempre le digo y nos estaremos viendo en algún otro momento saludos vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa